El Tren Maya es un proyecto con un claro corte neoliberal que está aumentando la pobreza y el hambre desde ahora en el sureste del país, sostuvo el líder nacional del movimiento antorchista Aquiles Córdoba Morán, además de representar un riesgo para la cultura maya una vez que entre en operaciones la obra insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador, prometida como la alternativa para sacar a esa región de la pobreza. El Tren Maya no es un proyecto social, sino uno donde el gran capital acecha la naturaleza y el tejido social y cultural de la región. Se trata de un proyecto de cepa neoliberal que va a despojar a los dueños de la tierra a cambio de un salario miserable y condiciones laborales precarias. Valeria Sousa, Gato Pardo, 18 de agosto de 2020. Esto es garantía segura de que una vez terminado y en funciones el Tren Maya, de los pueblos originarios y de la cultura maya no quedará ni el recuerdo. El líder social señaló que además de ser una obra con sobrecostos en los que coinciden los diagnósticos de áreas muy competentes como la Auditoría Superior de la Federación, lo más riesgoso es la improvisación técnica con que se está trabajando el proyecto, lo que ha detonado un amplio movimiento de rechazo social. La Auditoría Superior de la Federación observó que en los tramos 2 y 3 del proyecto las obras arrancarán sin contar antes con la mía, es decir, manifestación de impacto ambiental que detallará tanto los daños ecológicos previstos como las medidas de mitigación y restauración. La Auditoría Superior de la Federación también advirtió que ante la premura de las obras del Tren Maya existe el riesgo de que las labores de salvamento arqueológico de todas las piezas que se van encontrando no se lleven a cabo con el tiempo que requieren, es decir, improvisación y daños por todas partes. Otro de los efectos colaterales de destinar cuantiosos recursos es que comunidades de la península de Yucatán siguen en niveles de pobreza alarmantes. Pero los ríos de dinero que se están canalizando al Tren Maya están provocando otro tipo de daño, más grave y directo a los pueblos de la península. Megaobras de AMLO no frenan el aumento de la pobreza extrema en el sureste de México. La población en situación de pobreza extrema aumentó en Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Los estados en los que desde 2019 se construyen el Tren Maya y la refinería Dos Bocas. Quintana Roo fue la entidad con el mayor aumento en el porcentaje de población en pobreza extrema al pasar de 3.8 a 10.6% entre 2018 y 2020. En ese sentido, denunció la desatención que sufren campesinos organizados en el movimiento antorchista en Yucatán, quienes han solicitado al gobierno del Estado de la Secretaría de Desarrollo Rural de Yucatán proporcione a los pequeños productores agrícolas modestos apoyos, sin recibir respuesta alguna. De esta forma, el líder social advierte que el Tren Maya no es una alternativa contra la pobreza, como lo presentó López Obrador, sino un proyecto donde el gobierno de Morena busca un emporio económico que no incluye a las comunidades, sino su desplazamiento. Pero al parecer, lo peor está por venir. A pocos días de que el presidente López Obrador diera el banderazo de arranque a la obra, Alejandro Páez, columnista del diario La Crónica de Hoy, escribió el 23 de junio de 2020, concebido como uno de los proyectos emblemáticos de la Cuarta Transformación para detonar el desarrollo y turismo en el sureste del país, la realidad es que son altas las posibilidades de que el Tren Maya termine por ser un tren fantasma, contemplando las malas experiencias internacionales de las grandes infraestructuras ferroviarias. Páez cita un estudio del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica de la UNAM. A continuación, agrega, la investigación advierte que el Tren Maya agravará la deforestación de la zona forestal más grande de México, no tanto, fíjense bien, no tanto por la construcción, sino por los impactos directos una vez que esté en operación. El desarrollo de los pueblos urbanos, la agroindustria, actividades industriales y otros. Es decir, la gravedad y magnitud de los efectos dañinos de la obra del Tren Maya solo los veremos cuando se halle ya en pleno funcionamiento.